y entonces es la clase número 8 entonces la clase creo que el profesor es Jonathan pero creo que le puso el nombre también, mi nombre de Pedro o no se puso en el chat Jonathan y ahorita está ahí Jonathan, o sea, si ya entró o no puede entrar si, ya me cambié el nombre ya me puede cambiar el nombre que raro, quizá, a lo mejor está fallando Dosseri, digo, no, Dosseri esta aplicación, ok, en fin entonces la clase número 8 entonces en esta clase estábamos estudiando un teorema y ya habíamos visto que íbamos a ver la demostración para hacer la demostración hay que como estudiar ciertas cosas preliminares entonces era sobre módulos sobre anillos de helices principales pero creo que tengo la impresión que si no lo habíamos visto es la clase 8 o la clase 9 está 8 la clase pasada era la 7, según ok, entonces estamos viendo la clase 8 entonces el contexto era que estamos considerando a un anillo, un dominio entero caso campo de fracciones que es rápido lo que estábamos viendo y que teníamos que podíamos encajar a mi anillo en el espacio vectorial y habíamos dicho que tenías un infomorfismo o sea que era un infomorfismo y les había hecho el énfasis de que no era lo mismo el infomorfismo pero si es libre en la situación bueno, me voy a adelantar para no repetir todo eso y de hecho lo que quería era llegar a ese teorema que era lo importante entonces decíamos que si hay un dominio de ideales principales y m un módulo libre de rango finito entonces si yo consideraba un submódulo m' de m entonces tenemos varias cosas y la primera es que m' vuelve a ser libre de rango n y les insistía que esto no sucede en general en el día de módulo pero aquí estamos considerando módulos sobre un anillo muy particular y es el hecho que sean dominio de ideales principales entonces los módulos sobre el anillo de ideales principales son importantes porque es un módulo de un módulo libre voy a ser libre en general no es cierto y me dieron un ejemplo ah, sí me dieron un ejemplo de o sea, los dejé también pensar sí, sí me lo dieron, ¿verdad? la vez pasada pero un módulo es un módulo de un módulo libre que no sea libre a ver, ese era el ejemplo también que les había dejado pensar a ver si ahorita lo pueden pensar eh, tiene un módulo libre y un submódulo de ese módulo libre que no sea libre ¿sí ven? entonces evidentemente hay aquí un problema o sea, si ustedes piensan en los enteros porque los enteros son de ideales principales entonces por el teorema no sería posible, ¿no? también hay un problema si piensan en un módulo sobre el anillo de polinomios o sobre un espacio vectorial porque eso no es posible porque todos esos casos son de ideales principales incluso los capos, ¿verdad? son mil ideales principales entonces evidentemente hay que buscar un ejemplo dentro de un anillo que no sea un anillo de ideales principales ¿cómo qué anillos ustedes conocen que no son ideales principales? un polinomio en varias variables por ejemplo un anillo de polinomios en varios variables entonces podría tratar de buscar un ejemplo dentro de un anillo de polinomios en varias variables un módulo libre sobre el anillo de polinomios en varias variables que tenga un submódulo que no sea libre y el anillo de polinomios de varias variables está padre y a lo mejor está interesante que lo piensen eso me lleva a muchas situaciones geométricas o sea el anillo de polinomio pero hay anillos más sencillos que no son libres digo que no son hay anillos más sencillos que no son niveles principales todavía más sencillos que no son niveles principales y que podrían ser incluso más sencillos tratar de encontrar un ejemplo un módulo libre que no sea que no tenga un submódulo libre a ver ya creamos que el anillo el anillo de polinomios de dos variables para ponerlo fácil es no es niveles principales entonces ahora tendría que encontrar un módulo libre en los anillos ¿cómo son los módulos libres sobre el anillo de polinomios en los variables? pues lo pueden pensar como son todos algo isomorfismo pueden pensar que son copias del anillo de polinomio copias del anillo de polinomio tal cual ¿de acuerdo? ahí va a haber un problema porque fíjense que los el anillo de polinomio bueno tiene otra propiedad ahí pero bueno o sea ese no es libre y entonces a ver si se les ocurre ahí algún ejemplo digo no es este no es de iglesias principales pero si les un módulo libre pues son copias del anillo de polinomios ¿no? ahora ¿cuántas copias? para encontrar un submódulo allá dentro que no sea libre ¿cuántas copias? o sea como cuántas copias yo digo que incluso se toman una copia ¿no? o sea el anillo mismo es un módulo libre ¿sí? el anillo mismo el anillo de polinomios en dos variables es un módulo libre ahí está el anillo de polinomios en dos variables perfecto entonces es un anillo entonces la pregunta ¿cómo son los submódulos? ¿cómo son los módulos de ese anillo? los submódulos es un módulo libre entonces ahora me explico los submódulos ¿quiénes son? pues son ideales ¿no? como es un anillo entonces la pregunta es encontrar un ideal ahí adentro que no sea libre que no sea libre como K de X y en módulo ¿se podrá? y quizá el submódulo generado por o sea que cumple que X o sea que la suma de la primera coordenada y la segunda es 0 el submódulo se cumple con que o sea de todos los elementos de tramaque X más Y es igual a 0 sí donde X es la primera coordenada y Y es la segunda coordenada pero me refiero a o sea el módulo que estamos tomando es es A cuadrado ¿no? donde A es el el anillo de polinomios en dos variables puede ser que sí puede ser que funcione o sea A es el anillo de polinomios en dos variables entonces lo que yo les había dicho es que un módulo libre es A mismo ¿no? A es un módulo libre sobre A es libre entonces en ese caso puede ser que que puedan encontrar un ejemplo vamos a ver pensando en que los submódulos de A tienen que ser ideales el anillo de polinomios en dos variables y entonces la pregunta es si los ideales si pueden encontrar un ideal que no sea libre mi ideal del anillo no trivial que sea Z4 ese es otro ejemplo ¿no? ese es otro entonces dice Z Z módulo 4 ese es un anillo que no es el anillo de polinomios es otro anillo Z módulo 4 si quieres es un anillo ese es un módulo libre ¿verdad? es un A módulo libre A porque es un anillo sobre sí mismo es isomorfo A entonces si A es Z módulo 4 entonces A es un A módulo libre es isomorfo A ¿verdad? es un A módulo libre está bien y ahora ¿quién propones como submódulo que no sea libre? el 0 y el 2 el submódulo generado por 0 y el 1 ¿verdad? es un módulo con dos elementos es un A z módulo 2 z es un submódulo con dos elementos dentro de Z4 ¿y por qué ese cuánto no es libre? porque no tiene submodalinalmente independientes que tiene opción 1 por 2 es a multiplicar Z entonces está 0 esa es la única opción que hay que es el otro es el 0 exacto ese puede ser un argumento ver que no son otro argumento más sencillo es por una cuestión de cardinalidad porque los módulos libres son isomorfosos a Z módulo 4 z o sea, tienen 4 elementos ¿verdad? son isomorfosos A si, todos los módulos libres como A módulos tienen que tener 4 elementos y en este caso Z módulo Z tiene 2 elementos no puede ser libre ¿de acuerdo? entonces es un ejemplo inmediato de que no es libre con alguna duda también podrías tomarte explícitamente y demostrar que no son linealmente que no son Z módulo 4 linealmente independientes que eso es posiblemente más complicado hay que tener cuidado de todas maneras está interesante que piensen si en este anillo de polinomios en dos variables así como lo estamos haciendo antes existe un ideal o sea o que me den un ideal que no sea es decir es un caso interesante del anillo de polinomios porque ahí son infinitos entonces el argumento cardinal no funcionaría no funcionaría como ahorita lo hicimos ya estamos de 4 z entonces que piensen si en el anillo de polinomios en dos variables ese es uno de esos anillos donde yo podría encontrar un contrato es decir si podría existir un ideal ahí que no tenga una base ¿verdad? un ideal que no tenga una base entonces es pensar en esa situación ¿verdad? pensar que es posible ahí es un poquito más interesante en tal caso ahora otra cosa que hay que tomar en cuenta que aunque en dominios de ideales principales se tenga esta característica de que todo su módulo es libre es libre ese no quiere decir que sean los únicos podría haber otros anillos que no sean de ideales principales en donde todo su módulo de un módulo libre sea libre entonces también por eso se vuelve un poco complicado por ejemplo por eso o por eso se vuelve interesante la pregunta siempre en el polinomios es uno de esos anillos entonces hay que pensarlo ¿no? ok muy bien ya tenemos el ejemplo el contraejemplo ¿no? de que esto no pasa en todos lados y que de ahí los dominios de ideales principales son objetos interesantes ok entonces la tercera es y o la segunda es que existe una base de m y un entero q menor o igual a m n y elementos ahí distintos de cero de tales que yo multiplico por estos elementos esta función de los aís a los elementos de la base de m lo que obtengo es una base pero de m primo o sea de primos o sea que ya sé que era libre entonces o sea esto que estoy diciendo más que libre además puedes encontrar una base digo sabes que puedes encontrar ese es al revés o sea vas a poder encontrar una base de m que en cierto sentido extienda la base de m primo entonces es como lo que quieres no existe una base de m de tal manera que esos elementos multiplicados por a1 o a2 es una base de m primo entonces existe esa base en principio tampoco nos dice cómo encontrar la base pero creo que la demostración de este resultado más o menos va a saber qué es lo que tengo que hacer y como les había comentado la vez pasada esto va a tener que ver con la forma canónica de Smith no sé si vieron el video la vez pasada el video de la clase pasada que no me acordaba cómo se llamaba la forma canónica pero la forma canónica que me hace esto es la forma canónica que es la forma canónica de Smith se llama donde yo hago operaciones simultáneas de renglón y de columna para reducir mi matriz entonces si eso lo voy bien en términos de matrices obtengo ahí una forma canónica una matriz diagonal se utiliza mucho formas bilineales si ustedes llevaron a hacer la lineal se acordarán de eso posiblemente la forma canónica de hacer la lineal un segundo curso posiblemente a hacer la lineal no me acuerdo del CIMAT si hay uno o dos cursos de la lineal si se tiene en todo caso en un segundo curso de la lineal o de la lineal avanzada se estudia ese tipo de cosas y si no es una buena oportunidad también que nos revisen digo aquí lo vamos a revisar en este caso con un crédito pero no está mal que lo sepan en general y al menos para campos ok entonces lo que me dice es que existe una base E1 N de M y un entero Q menor igual que N y los elementos ahí distintos de 0 tales que A1 por E1 hasta AQ por EQ es una base del submódulo que permite ser libre y tal más aún me dice que se puede tomar de tal manera que el AI se puede tomar de tal manera que el AI divide al AI más 1 es una cuestión bien importante estos divisores creo que se llaman los divisores principales y entonces es una parte fundamental pensar en esta situación este teorema particularmente piénsenlo cuando estoy en el anillo A igual a los enteros y entonces estoy fijándome en Z módulos es decir grupos abelianos entonces estoy en ese momento y entonces es lo que está pasando Z módulos libres y todos son módulos Z módulos libres o sea grupos abelianos libres y cómo está la situación en ese contexto entonces para la notación de esto necesitamos tener varias consideraciones primero antes de la notación les quedó claro lo que tenemos lo que queremos demostrar entonces hay que hacer una digresión aquí de varias cosas o hay que explicar varias cosas antes que se van a utilizar concretamente entonces lo primero que vamos a suponer es que el m' es distinto de 0 o sea que el submódulo que yo quiero demostrar que es libre y el submódulo que al cual quiero contarle la base o que es una base de m que también salvo unificación por elementos de ambicientes como base también de m' que vean que es el trivial en el caso de que m' es igual a 0 o sea si es un módulo de 0 pues evidentemente es libre y la base pues es la base formada por el 0 o cualquier base aquí la trunco completamente y me queda la base en 0 digamos que la base del módulo 0 tienes como módulo libre ¿quién me dice? ¿el 0? ¿el 0? o vacío pero el conjunto vacío sí es el conjunto vacío ¿no? la base del lente es el conjunto vacío recuerden que como módulo libre o sea o en otras palabras ¿por qué m' es un módulo libre? ¿por qué será un módulo? debería tener un isomorfismo una función biyectiva de un conjunto indexante o sea aquí así como lo vemos como funciones de a a la alguien de a la el conjunto indexante con paréntesis a la conjunto indexante al m que sea una biyección ¿no? o sea ¿quién es? ¿no? la biyección entonces ustedes ven que tiene que ser a a la 0 ¿ok? o a elevado a un conjunto que tenga 0 elementos ¿ok? o sea tiene que estar a elevado el conjunto indexante tiene que ser un conjunto con 0 elementos entonces quiere decir que el conjunto indexante es el vacío entonces por lo tanto la base tiene tantos elementos como el conjunto indexante o sea no tiene elementos entonces por eso es que la base es el vacío ¿sí? entonces bueno aquí la base de m es el vacío bueno está bien entonces en este caso siempre por vacuidad o por cualquier argumento que ustedes ocurran en los que se puede utilizar con el vacío es trivial ver que se tiene la situación entonces el resultado es inmediato es obvio por vacuidad se cumple por la razón por la que puedo suponer que m' es distrito al vacío entonces bueno siempre vamos a suponer el caso de m igual vacío ya lo tenemos entonces lo que vamos a demostrar es que m' es el vacío entonces las siguientes consideraciones m' es distrito al vacío las siguientes consideraciones las vamos a tener pero para este para esta consideración donde en su módulo no es vacío entonces vamos a suponer que m' es distinto al vacío y ahora vamos a utilizar un poquito de álgebra lineal y vamos a hacer por eso lo hago con recordatorio vamos a anotar por L de MA al conjunto de funcionales lineales que van de MA si recuerdan esto ¿no? son todas las funciones alineales pero que van al anillo en álgebra lineal pues son los elementos que van al campo pero en la generalización natural los funcionales lineales alineales son que van del M pero al anillo son las funciones alineales que van al anillo entonces me voy a considerar un elemento en LMA ¿no? entonces lo que yo me puedo fijar es en la imagen de aquí debería ser U es U de M' la imagen del submódulo bajo este bajo este función lineal entonces lo que quiero que recordar es que la imagen de submódulos vuelve a ser un submódulo siempre que yo tengo una aplicación lineal entre módulos la imagen de un submódulo es un submódulo de la imagen entonces en este caso esta cosa es un submódulo del anillo pero ¿quiénes son los submódulos del anillo? pues los ideales ¿no? siempre que tengo un anillo los submódulos entonces eso quiere decir que es un ideal de A entonces como es un ideal de A y A es un dominio de ideales principales entonces eso quiere decir que está generado por un solo elemento entonces aquí al U M' lo vamos a anotar con A U este esa ahí parece como es una como una M U ¿verdad? esta que está aquí pero en realidad es una U es la misma ¿no? es la misma que está aquí ¿de acuerdo? entonces M U M' es un ideal principal generado por un único elemento que lo vamos a anotar por A U o A M U entonces A M U es el elemento ¿no? el elemento principal que proviene de la imagen o que proviene de la imagen esa va a ser una notación cada uno entonces lo que tenemos ahora es que vamos a poder tomar un elemento en U de tal manera que A M U es maximal ¿en qué sentido? pues maximal por contención en la familia de todos los módulos principales que son imágenes de transformaciones lineales me fijo en la en todas las funcionales lineales me fijo en las imágenes de M' bajo todas las transformaciones lineales esa es una familia no vacía de elementos en un módulo principal en un módulo de niño principal y por la equivalencia del teorema que vimos en la clase pasada sabemos que esta familia no vacía debe de tener un elemento maximal ¿verdad? ¿sí? ¿de acuerdo? porque además es un módulo de tipo finito o sea M es un ¿ok? entonces yo debería tener que esta familia es este tiene un elemento maximal ¿de acuerdo? ¿sí? o sea A es un módulo de tipo finito entonces puedo aplicar un tipo de ojo entonces son ideales principales por mayor razón entonces esta familia no vacía debe de tener un elemento maximal entonces como existe un elemento maximal en esta familia en otras palabras que existe una U que me realiza su imagen como elemento maximal esa es la U que me estoy tomando es la bautizo aquí ya la bautizé esta ya es y ahora sí ¿ok? ok entonces a ver a ver aquí me puse por alguna razón que es una familia no vacía ¿por qué es una familia no vacía? porque siempre existe al menos un funcional o sea la identidad bueno no perdón es que va al al cero ¿no? o sea que manda a todos al cero sino creo que pero no yo lo que quiero que sea una familia no vacía son las de los ideales los ideales de esta forma ah bueno pero los ideales o sea me refiero a que los ideales siempre existe mientras exista al menos un funcional ¿no? de MA pero podría ser a ver a ver si a ver aquí la consideración era a ver eso es una familia sí ¿verdad? porque al menos el cero creo que el problema por lo que yo había visto aquí era ¿qué pasaba si mi prima era cero? entonces pues hay que tener en cuenta que la imagen no pero la imagen es un ideale en cualquier caso ¿no? si tomo M prima cualquiera es una imagen es un ideale no importa si creo que era lo que pensé cuando lo rallé no aplica ¿está? porque siempre exacto M prima existe entonces me fijo en la imagen la imagen siempre es un ideale como es un ideale principal es un ideale entonces la imagen siempre está por ahí para cualquier siempre y cuando haya un funcional lineal y siempre hay funcionales lineales ¿verdad? es lo que estás diciendo siempre hay funcionales lineales de M a A porque M en particular tampoco o sea M es un módulo de verdad o sea M es este sí o sea lo único siempre y cuando M tenga al menos un elemento M no es vacío si M fuera cero cero de funcional lineales pues sí lo que me manda todo al cero lo que me manda sí me manda al cero incluso si fuera cero M yo tendría que la imagen bueno ahí en ese caso el submod no podría tomar un submod distinto de cero creo que no hay problema entonces bueno aquí el hecho es que M no es el módulo cero es el módulo grande y entonces siempre hay funcionales lineales en particular las proyecciones las funciones coordenadas si yo tengo una base esas son funcionales no hay ningún problema entonces justamente vamos a tomarnos una base yo sé que M es libre entonces tiene una base entonces me voy a tomar una base de M y entonces esa base es una base que me realiza a A M isomorfo a M y que justamente los vectores coordenados y como habíamos visto E J pues va a dar a X una base tal cual como con el fi esa función que yo lo importante es que el E J digamos elemento canónico en A N pues va a dar a J por cierto creo que no lo dije pero la notación cuando N es finito entonces en vez de denotar el conjunto de los números cero hasta N o uno hasta N y ponerle tres paréntesis se le ponen nada más A N sin nada y eso aprovechando que entonces lo dijimos que la suma directa es isomorfo al producto cuando el I es finito y cuando el I es finito se instala el producto entonces N copias de A ok entonces tenemos esta situación en donde es un isomorquismo y entonces ahora tenemos las funciones de proyección que están definidas por supuesto en términos de esta base que está utilizando coordenada y eso es la que me toma las coordenadas es la proyección natural de mi décima de hecho esta proyección no es natural muchos se llama la proyección natural pero no es natural en el sentido categórico porque depende de la base aquí estoy escogiendo una base esta proyección depende es natural del módulo libre pero no es natural de M en el módulo libre es decir de A a la N en A a la N sí es natural pero en M no porque en M hay muchas bases ok entonces esta proyección por ejemplo está uno de los elementos que están en los funcionales lineales de M A y que se llama la función coordenada o fondo super coordenada y también está caracterizada porque si yo me tomo pi i de x j lo que me va a dar es la recta de Kronecker de i j o sea vale 1 si i es igual a j y vale 0 para los elementos de la base así que entonces como m' es distinto de 0 entonces yo sé que existe uno de estos i de tal manera que la imagen de M' por alguno de estos i es distinto de 0 ¿verdad? porque si todas las coordenadas fueran 0 para todos los elementos entonces eso me quiere decir que solamente el 0 está ahí ok todos los elementos en esa base me dan 0 siempre para todo elemento de M' entonces el módulo de M' tendría que ser 0 si todos los elementos de M' son 0 pero no es decir en otras palabras existe un elemento de M' que no es el 0 por lo tanto una de sus coordenadas tiene que ser distinta de 0 y esa función coordenada de manual de ese elemento es distinto de 0 por lo tanto la imagen de ese pi en M' no es 0 entonces yo sé que la imagen al menos para una de estas coordenadas las coordenadas de M' no es 0 y entonces por lo que vamos a tener que el A-A-U es distinto de 0 recuerden que ¿quién se tiene A-U? así de izquierda habíamos dicho que el A-U es la imagen principal o sea la idea principal es la imagen entonces ese A-A-U es el distinto de 0 que es exactamente la imagen la imagen de este cuadro es el distinto de 0 y por lo tanto el A-U en sí mismo es distinto ahora como U de M' es igual a U entonces tenemos que que hay un E' en M' tenemos que hay un E' en N' con la imagen exacta de ese E' igual a U ¿verdad? o sea como la imagen más ¿verdad? como la imagen es este entonces debe existir un elemento aquí que es que vaya aquí aparece A-U ¿verdad? debe existir un elemento y ese elemento lo llamamos E' entonces E' es el elemento que a la hora que le aplico U a ese E' voy a dar ese A-U exactamente al generador ¿ok? todo este elemento resulta ser importante porque aquí el U lo estamos fijando ya como el piso I sí no, no el U es el elemento acuérdate que es entre toda la familia de los funcionales ya es DMA es el elemento que realiza al ideal imagen como un como maximal entre todos ellos ¿no? o sea me fijé en la familia de me fijé en la familia me fijé en la familia de todos los ideales que resultan ser de esta forma que son imágenes de N' bajo funcionales de L' ¿no? entonces la familia es no vacía y por el resto tiene el elemento maximal entonces como tiene el elemento maximal ese debe de venir de alguna U hay alguna U transformación lineal de tal manera que A de AU es maximal entonces ya fijé ese AU ya lo fijé ¿de acuerdo? entonces este bueno aquí esto fue nada más para dar un argumento que el AU no puede ser el 0 en particular porque hay un funcional lineal hay un funcional lineal que cumple que la imagen es distinta de 0 y como este es maximal entonces no podría ser este más chiquito que ese ¿verdad? o sea el maximal no podría estar por abajo de este o sea no podría ser 0 porque al menos hay una de esta que está más grande porque es más grande entonces no podría ser entonces eso demuestra que el A mu es tu cuate o sea que el maximal no es el 0 entonces agarra en el 0 y que por lo tanto eso demuestra que el A mu es el punto de 0 o sea el lineal principal es el punto de 0 y ahora la afirmación que vamos a hacer es que de hecho que para toda otra funcional lineal que le llamo E B o E U o sea para toda D funcional lineal entonces lo que yo voy a hacer es que este A mu divide a B de E prima recuerden que A mu es U de E prima ¿de acuerdo? E prima es el elemento en M prima de tal manera que U de E prima es igual a A U entonces lo que estoy diciendo es que este A U divide a todos los demás ¿de acuerdo? esa es una consideración importante ahorita todavía yo entro y yo las manos en la prueba simplemente estoy haciendo consideraciones que van a ser útiles digamos para la prueba ¿no? ¿si les queda claro lo que estoy diciendo hasta ahorita? entonces recapitulamos yo tengo mi familia de imágenes de M prima que son ideales principales generadas por un único elemento al elemento que genera la imagen de M prima bajo la función funcional U lo llamo A U escojo el A U que es maximal y entonces fijo mi U ¿ya? ya fijé la U es maximal en esa familia es un ideal máximo en esa familia un ideal maximal en esa familia y ahora no quiere decir que es un ideal maximal tampoco es un ideal maximal en esa familia son imágenes ¿si? no se confundan ahorita no tiene nada que ver a lo mejor es maximal maximal entre todos los ideales pero yo no estoy diciendo es un ideal maximal en la familia de las imágenes de M prima ahora ahora ese elemento bueno está generado está en la imagen de M prima entonces existe un elemento E prima en M prima de tal manera que U de ese E prima me da A U ahí está todo bien entonces lo que yo afirmo es que ese A U divide a cualquier otra imagen de E prima bajo cualquier otra funcionalidad el hecho de ser maximal me va a dar esta propiedad que el A U divide a E de E prima ¿se entiende? ¿se está filmando? ahorita ¿o está un poco confuso? ¿sí o no? yo no están me parece bien sí ok entonces es lo que vamos a mostrar y entonces vamos a aprovechar que es un dominio de ideales principales y que en los dominios de ideales principales tenemos la noción de divisibilidad de máximo común divisor etcétera todo lo que hicimos al principio en la clase entonces la afirmación que tengo lo pasé para acá para poder trabajar con E int entonces en efecto lo que voy a hacer es considerar el máximo común divisor de A U y de E prima ¿cuál? entonces ¿qué es lo que voy a querer? si yo lo que quiero demostrar es que A U divide a B E prima pues realmente lo que voy a hacer tomando el máximo común divisor es demostrar que el máximo común divisor es A U porque si lo que les obtenemos es el máximo común bueno ok entonces ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues yo sé que el máximo común divisor siempre es una combinación lineal en A de E de estos dos elementos pero fíjense que A U es en realidad la imagen bajo U de E prima y yo no tengo la imagen bajo B de E prima y involucrado eso quiere decir yo voy a poder cambiar ese A U por U de E prima y luego factorizarlo ¿verdad? y entonces escribirlo como como la imagen de E prima de la función de funcional lineal de U más C B ¿de acuerdo? porque aparece A U es la imagen bajo U de E prima y yo factorizo y entonces lo que estoy teniendo adentro del primer paréntesis es una funcional lineal de U más C B es una funcional lineal entonces ese B más C es una funcional lineal que va de M A y entonces lo que tenemos entonces es que por esta situación yo lo que tengo es que el ideal generado por A U está dentro del ideal generado por A D y eso es porque D divide A U se acuerda de la equivalencia entre contenciones ideales y divisibilidad entonces A de A U está dentro de A D y A D por esta consideración que está teniendo está adentro de W de M prima o sea la imagen de W que es esta cosa en M prima justamente porque D es la imagen de E prima bajo W D es la imagen de E prima bajo W en cuestión de esta consideración pero pues yo tengo que el A U era maximal entonces como el A U es maximal lo que debemos tener es una cadena de importancia entre estos tres en particular A D es igual a A U ¿verdad? como A D es igual a A U y entonces por lo tanto pues eso quiere decir que D es A U porque igualmente que A U divide A D o sea que D y A U son asociados por una unidad de diferentes pero en todo caso lo que quiere decir es que A U divide a B de E entonces en particular eso divide eso pasa o sea A U divide a B de E prima para todo B H y entonces eso quiere decir que en particular A U divide a las proyecciones a los PIs de los E prima y entonces si yo al PI de E prima lo escribo como A U por BI aprovechando que la U divide a E prima lo escribo de esa forma y allá entonces yo puedo escribir un nuevo elemento que vamos a llamar E que va a ser la suma desde I igual a 1 a TN de BI por E es un elemento en M prima es un elemento en M prima es esta suma es un elemento que lo genera nada más que aquí el BI es justamente el construido con esta propiedad que pi de E prima entonces lo que nosotros vamos a tener es esta igualdad se me pongo naranja para que la verifique que E prima resulta de multiplicar a este E por el AU si multiplico este E por el AU entonces recupero al E prima y como E U de E prima es igual a AU que es igual a AU por B de E entonces tenemos así que U es igual a 1 entonces este elemento que se incluye que U es igual a 1 y aquí por supuesto habría que notar que la U es distinto del 0 y eso porque el módulo era distinto de 0 porque aún yo digo que era 0 esta cosa era distinta ok es que empezamos muy tarde entonces a ver si termino con esta paja aquí después de anunciar este entonces tenemos ahora que estas afirmaciones que son las que me van a servir para demostrar el resultado ya casi termino en uncio esto tenemos que M de hecho se va a poder escribir como la suma directa del módulo generado por ese E más el kernel del U que me realiza esta cosa más como un todo maximal es la primera y que de hecho M prima de hecho va a ser igual a A por E prima o sea va a ser generado por no por ese E sino por el E prima más el módulo que resulta ser de M prima intersección el kernel y bueno ya de aquí vamos a poder deducir lo que yo quiero porque ya vamos a poder hacer la base pero digamos que esto es lo que queremos y esta vez como una suma una suma directa de M entonces ya para no continuar con la demostración porque ya es hora entonces nos quedamos aquí en la clase y entonces en la siguiente clase retomamos a partir de aquí ojalá que voy a subir el video entonces ojalá que puedan tenerlo esto fresco para la siguiente clase para no tener que hacer un resumen y poder empezar a partir de aquí directamente para continuar si se nos fue rapidísimo perdimos mucho tiempo con la cosa esa entonces recuerden que este viernes no hay clase porque es 16 de septiembre pero en principio me parece que ya votaron no me fijaron en la votación pero hay que votar en Telegram a ver si las opciones de la clase está bien en los horarios que propuse la parcería a partir del viernes de la siguiente semana no de este y el siguiente otro ok entonces alguna duda si a mi nada que una duda bien pequeña que a lo que se nace no estoy viendo algo medio obvio entonces pero no de esta prueba del ejemplo de Z módulo 4 Z módulo 4 es de ideales principales o no Z módulo 4 es de ideales principales pero es que el Z módulo 4 como módulo sobre sí mismo entonces es un módulo libra y es de ideales principales el anillo ¿no? no espera Z módulo 4 Z es que si fuese ideales principales estaríamos contradiciendo este teorema ¿no? pero pues si me hace sentido lo que dijeron del argumento de la cardinalidad o sea como que no veo cuál es la o sea que está fallando o que estoy pensando mal Z módulo 4 Z es que no es un dominio ah sí 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 si ideales principales tiene que ser un dominio de ideales principales sí eso eso ya me había preocupado sí yo también le repito si hay ideales principales pero no es un dominio gracias es interesante aquí la observación que necesitamos que sea un dominio sí entonces ese es como que el ejemplo de que sí se ocupa dominio para la observación exacto es un ejemplo perfecto y bueno habrá que estar atentos aquí a la demostración ¿verdad? donde estoy utilizando el sonido abril es un buen ejercicio ya que descubrí que hay un dominio fuerte hay que ver la demostración entonces se los dejo aquí pendiente es un toque escogido entonces los dejo ve no Gracias por ver el video.